¡Ven a irme, pasame! ¡Te quiero llorar y tanto! ¡Ven a irme, pasame! ¡Ven a irme, pasame! ¡Ven a irme, pasame! ¡Ven a irme, pasame, pasame! ¡Ven a irme! ¡Ven a irme, pasame! ¡Ven a irme, pasame! ¡Gracias! 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 ...y post it on lay low. LAY LOW. ¡Yeah! Aight. I'm the one that started the cruise. Right on. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.